El expresidente Jair Bolsonaro habló de la redada de la policía brasileña en su contra que está afectando a su familia. El expresidente brasileño Jair Bolsonaro negó este miércoles haber manipulado su tarjeta de vacunación luego de que la policía brasileña allanara su domicilio en Río de Janeiro como parte de una investigación sobre sus registros de vacunación. No hay duda de que yo lo llamo una operación para escudriñar. Podrían preguntarme sobre la vacuna o la tarjeta. Yo respondería sin ningún problema. La policía está investigando si los datos del carnet de vacunación de Bolsonaro y de su hija menor, Laura, habrían sido falsificados en los sistemas del Ministerio de Salud para figurar como vacunados. Según las autoridades, esto habría permitido que el expresidente eludiera las restricciones de vacunación en Brasil y Estados Unidos. Bolsonaro, quien no se ha vacunado, explicó que las veces que viajó al extranjero, las autoridades de diferentes países nunca le exigieron una tarjeta de vacunación. El trato para el jefe de Estado es diferente al ciudadano común. Es acordado anticipadamente y en mis viajes a Estados Unidos nunca se me exigió una tarjeta de vacunación, por lo que no hay fraude de mi parte. Esto se debería que cuando Bolsonaro ingresó a Estados Unidos aún era presidente de Brasil, por lo que estaba exento del mandato de vacunación. Bolsonaro también aseguró que su hija Laura tenía una excepción médica para no vacunarse. La Policía Federal ejecutó 16 órdenes de registro y 6 órdenes de detención preventiva en dos ciudades brasileñas en el marco de la operación. También arrestó a dos asistentes personales de Bolsonaro. El exmandatario alegó también que no le importaba sentir la presión en su contra las 24 horas del día, pero que esto cambia cuando el ataque es contra su familia. Me afecta porque meterse conmigo no tiene importancia, pero cuando se trata de mi esposa y los hijos es inhumano. Bolsonaro también dijo que durante el operativo le incautaron un arma que le fue devuelta posteriormente. Los diputados del grupo parlamentario Vox abandonaron el Congreso este miércoles en rechazo a la visita del presidente colombiano Gustavo Petro. Petro fue invitado a dar un discurso en el hemiciclo como parte de los actos programados en su viaje por España. El presidente colombiano también recibió un reconocimiento especial por parte de la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, y el presidente del Senado, Ander Gil. A modo de protesta por la invitación, los congresistas de Vox se levantaron y abandonaron el pleno antes de su intervención. El líder de Vox, Santiago Abascal, dijo que estas acciones suponen el blanqueamiento de un terrorista. Petro es a Colombia lo que otegui es a España. Un terrorista no ha arrepentido. Ha insultado a España para después recibir el collar de la reina Isabel, la católica. Abascal dijo que la visita de Petro demuestra que el gobierno español es sumiso ante los enemigos de las libertades y que Petro es una pieza clave para el avance del comunismo en Iberoamérica. En respuesta, el presidente Petro dijo que los congresistas se fueron porque su palabra clama por la libertad, la paz y la democracia. También rechazó las acusaciones de terrorismo en su contra. Antes de la llegada de Petro al Congreso, un grupo de manifestantes también protestaron contra el colombiano y de otros presidentes latinoamericanos, con lemas como se buscan por crímenes contra la democracia. El presidente electo de Paraguay, Santiago Peña, aseguró el martes que restablecerá las relaciones con la dictadura de Nicolás Maduro. Hablé el día de hoy con el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Le dije lo que ya públicamente había dicho, que yo tengo intenciones de poder restablecer las relaciones y que obviamente en ese sentido también por nuestra propia historia siempre seremos una voz en defensa de los derechos humanos. El actual gobierno de Mario Abdo Benítez rompió con el régimen en 2019. Peña dijo que a pesar de reconocer al régimen abrirá las puertas de su país a los líderes de la oposición venezolana. Agregó que la relación no es con un presidente, sino con el pueblo. Dijo que buscará tener una relación con todos los países de Latinoamérica y al mismo tiempo defender los valores democráticos. Peña resultó electo el pasado fin de semana con cerca del 43% de los votos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!